¿Qué es la idea de la igualdad? Nada relacionado, pero hasta ahora no hay ningún país que lo haya conseguido, como meta está bien, esté lo menos relacionado con variables de diversidad, ser mujer, ser rural, ser de una clase socioeconómica, que en el momento en que empiezan a correlacionar con rendimiento, se convierten en variables de desigualdad. Una cosa es la diversidad, que está muy bien, pero cuando esa diversidad correlaciona con rendimiento escolar, entonces eso es desigualdad. Este es el concepto esencial. Si nosotros, primero, hay que considerar, estar de acuerdo, mi lógica siempre va a ser, primero hay que estar de acuerdo con esto, luego con esto, luego con esto. Tendríamos que estar de acuerdo que la escuela, con todos sus defectos, pero que la escuela, más allá de que sea un ascensor social o no, ya que esa idea sea barajado, yo no la niego, antes que eso, es un derecho. Y por tanto, ¿por qué es un derecho? Porque consideramos, y a lo mejor estamos todos equivocados, todas equivocadas, consideramos que de no aprenderse determinadas cosas que se enseñan en la escuela, uno está en desigualdad de oportunidades para moverse como un ciudadano, con plenos derechos y deberes. Si no partimos de ese axioma, todo el razonamiento no sale. Hay que pensar que realmente en la escuela se consiga enseñar algunas cosas esenciales para el desarrollo que se enseñan allí y que no están garantizadas por los otros contextos educativos. Habrá algunos grupos sociales que sí, que lo tengan asegurado por familia, pero no todos. Este es el razonamiento. Hay determinados aspectos del desarrollo que solo se adquieren en la escolarización, como puede ser el cuidado, la socialización. Tenemos que saber qué es eso. Podríamos reflexionar sobre eso, pero no es la meta. Si eso fuera cierto, si fuera cierto que a quien se le hurta eso se le coloca en desigualdad de oportunidades, esta es la idea de desigualdad. No sé si vamos bien. Si aceptamos esta primera premisa, de ahí que el concepto de equidad, el concepto de equidad además que plantea la OCDE, no nadie muy pobre del mundo, el concepto de la OCDE, que no es casualidad que se ocupe de esto, porque yo creo que hace mucho que se entendió que en este momento el capital es el conocimiento. Y por tanto, una organización como la OCDE se ocupa del conocimiento. Ellos dicen además, y yo creo que no es totalmente falso, que se sabe que el conocimiento, además de ser el capital, se necesita la educación para una cierta cohesión social, no conviene pasarse, porque se te monta un lío de democracia. Entonces son los dos grandes argumentos de la OCDE y en este momento la OCDE es el criterio esencial. ¿Habréis oído hoy en la radio o no? Está todo el mundo alterado porque pisa, 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 ¡ay, qué lengua pisa no presenta España! ¡Ay, qué drama! Todo el mundo además suponiendo que es la cosa esta así morbosa de que va a ser Cataluña. Y ya os adelanto que no es Cataluña. Pero bueno, ¿no? Entonces, la OCDE es el referente, digo, porque esta definición de equidad está en esa lógica de la OCDE. Nosotros solo vamos a llamar a un país equitativo, o mejor dicho, vamos a decir que un país, un sistema escolar, es más equitativo que otro en la medida en la que el rendimiento de su alumnado, medido por sus pruebas, obviamente, no correlaciona o correlaciona menos con variables. ¿Se entiende? Yo creo que es, bueno, es un indicador. Antes hablaba de la importancia de los indicadores. Este no será el mejor indicador del mundo, pero no es un mal indicador. Cuando tú aplicas esta lógica de que el rendimiento no correlacione con determinadas variables, te sale, por ejemplo, antes también se decía, que el peor pronóstico en América Latina es mujer rural de una minoría étnica, indígena. Este es el peor. Es decir, que esas variables correlacionan, predicen, en el sentido psicométrico, predicen rendimiento. Estos son los datos. Y en este momento, lo que sale cuando hace PISA la OCDE es que hay países, hay que entender esto, que no es una utopía conseguir que haya países que consigan la mayor excelencia, medida porque su alumnado aprende lo más posible, que con perdón está muy bien, que todos aprendiéramos lo más posible, pero no lo hace a costa de sacrificar la equidad. Es decir, que hay países en los cuales los alumnos, las alumnas, sacan los mejores rendimientos en las pruebas de PISA que no están del todo mal porque son competencias y además en ese país correlaciona menos que en el resto la clase social como predictor de rendimiento. Esto es fundamental porque no se puede decir que es una utopía, no se puede decir, como ha dicho durante muchísimo tiempo en el tema educativo, la derecha, no, no, no. Es que si usted quiere a todos, pues tendrá que admitir que hay que bajar el nivel. Como si esto hubiera que admitirlo. Es decir, usted verá si elige excelencia o equidad. ¿Qué va pasando? Bueno, la red pública se va quedando con la equidad, no, a costa de que no puede haber excelencia. ¿Pero esto qué es? Es decir, yo no voy a apostar por una escuela, pero ni esto voy a apostar, por una escuela que por estar todos, alguien aprenda menos. Es que no voy a apostar porque como pueden ser las dos cosas, como se demuestra, lo que hay que hacer. Es decir, que esto es lo que hay que buscar. No una cosa a costa de otra, sino esto. Y entender, por tanto, que las desigualdades vienen fundamentalmente explicadas desde aquí. Si admitiéramos ya esta primera parte del razonamiento, hay datos, muchos datos, es que hay muchos datos, yo no los voy a poner, pero hay muchísimos datos que demuestran que las desigualdades, igual que se ha puesto aquí antes, que el 20% tiene el 80%, es que Madrid es la comunidad reiteradamente documentada más segregadora, más segregadora. La equidad quiere decir que cuando, como lo mide PISA, como lo mide OCDE, que no hay variabilidad intercentros. Es decir, que vayas a un centro o vayas a otro no predice éxito escolar, ¿entendéis? ¿Qué país? ¿Qué tranquilidad en la que uno puede ir al barrio al que le toca? Porque la variabilidad intercentros no es grande. Esta es la clave. Esta es la clave. Y, sin embargo, los datos que tenemos, por ejemplo, de Madrid, y bueno, no es que hable de Madrid solo porque estamos en Madrid, hablo de Madrid porque es que es la peor. Sale reiteradamente que es la más segregadora, aquella en la cual los centros tienen más concentración gueto y, por tanto, mayor correlación hay de rendimiento con nivel sociocultural. ¿Estamos? Sigo. Además de esto, de entender los indicadores y cómo se está midiendo y cuál es el discurso, yo creo que es muy importante, no me da tiempo a contar nada más que otra idea teórica, que es, pero, ¿a qué atribuimos esos problemas de que una clase, un nivel, no he dicho socioeconómico, he dicho sociocultural. No es fácil diferenciar socioeconómico o sociocultural, pero hay poblaciones que te lo permiten. Si tú coges estudios en los que vienen inmigrantes con un alto nivel sociocultural de titulación, aunque tengan un nivel bajo socioeconómico, lo que predice es cultural porque es un problema de concepción, como se ha puesto aquí de manifiesto. Entonces, ellos valoran mucho la educación, aunque no tengan un duro, pero el que tienen lo usan para la educación. ¿Esta idea también se entiende? Entonces, el nivel sociocultural es clave. ¿Y por qué el nivel sociocultural predice? Pues no puedo entrar mucho, pero hay algunas ideas que me parecen muy interesantes. Lo que se llama la teoría de la continuidad, discontinuidad, familia-escuela. En la escuela se habla un lenguaje que es de clase media, clase media-alta. ¿Estaríamos de acuerdo? Hay niños y niñas que ya entran en la escuela con ese primer problema. En la escuela nos comportamos de acuerdo a unas maneras de interacción que también son de una determinada clase social. La gente que interrumpe, que se levanta, que chilla, que habla de otra manera, puede ser interpretada por una maestra. O sea, no es un problema de buenos o malos, ¿eh? Por, es que este niño es un niño disruptivo porque es hiperactivo. Y en su casa se habla así, también. ¿Se entiende esta segunda discontinuidad? Luego están las expectativas. Esto que acaban de decir de que para entrar en una universidad tienes que empezar a pensar a qué escuela infantil va tu hijo. Esto es así. Y está estudiado que las expectativas van asociadas a la clase. Es decir, en una clase alta tú ya has pensado que tu hijo va a acabar en Harvard. Y se te puede torcer mucho la cosa, pero tú pones profesores de apoyo, si son malas amistades, le cambias de col. ¿Se entiende también esto? En cambio vas y cuando hemos intentado decirle a una persona, pero usted no está preocupado porque su hijo, uy, yo a su edad ya hacía que no estudiaba, bueno, ya no predice trabajo el título, bueno, me puede ayudar a mí. Estos son expectativas. O sea, lo que hay que hacer es entender los mecanismos, yo creo que son psicológicos, pero seguro que eso es por deformación profesional, que explican por qué cognitivamente nosotros tenemos mecanismos que hacen que hay una gran discontinuidad entre determinadas clases sociales y la escuela. Esto solo no explica todo, pero es muy importante tener en cuenta que es que nos estamos enfrentando a una cosa muy compleja como es esta. Si este fuera el marco general y lo aceptáramos, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo ahí distingo dos planos. ¿Qué pueden hacer las administraciones? ¿Qué podemos hacer en los centros educativos? Cuando se habla de las administraciones, de nuevo la OCDE, pensaba haber dicho al final, pero como ya he hablado de ella ya no tiene sentido, porque como hay mucho prejuicio, voy a decir, ¿la OCDE qué va a decir? ¿Maldades? No, 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 no es verdad. O sea, cuando decimos abrir las mentes, abramos las mentes de verdad. Porque hay un documento excelente, a mi modo de ver, de la OCDE, que dice que habría al menos cinco grandes medidas que los sistemas, los países, los gobiernos, las sociedades tienen que tomar. Y esas cinco medidas que ellos proponen tienen que ver con lo más compensador en educación. Lo más compensador sería infantil, infantil. Es decir, la educación infantil, que no es obligatoria, no tiene por qué ser obligatoria, pero debería ser gratuita, para que quien quiere tenga plaza, porque como decimos en psicología, hay un autor clásico en psicología, a Julia Guerra, que dice, desde los tres años, gerontología. Esta frase quiere decir que lo que has aprendido hasta los tres no tiene ya color. Es decir, que ahí se ha formateado, está el lenguaje. Entonces, sabemos que es muy importante y, sin embargo, está fuera de la obligatoria y, por tanto, de la gratuidad. Entonces, primera medida, infantil. Segunda, comprensividad. Es decir, que las etapas obligatorias conduzcan a un mismo título y que abren distintamente vías académicas y profesionales en la obligatoria. ¿Por qué? Porque cuanto más retrasas el momento en el que un estudiante, una estudiante, tiene que tomar la decisión de a dónde te vas, menos correlaciona esa decisión con nivel sociocultural. Cuanto más lo retrasas. Ese es el fundamento de la comprensividad desde el punto de vista de la equidad, de las desigualdades. Segunda, si vosotros leís la ley BERT desde esta miradita, pues ya sabéis lo que quiere decir. Becas. Becas es clave. Becas. Becas. Y ahí eso es dinero. Pero no solo dinero, sino que las becas sean redistributivas. No me puedo meter. Pues las becas pueden ser simplonas. Como cuando dices a las familias numerosas. Ah, da igual que sea usted el marqués de Entrambasaguas. O tenga cuatro hijos y no tenga para comer. Familia numerosa. Esto es muy simplista. Pero bueno, eso lo saben mejor los economistas que los que nos dedicamos a la educación. El criterio de admisión de centros. los decretos de admisión. ¿Cómo se entra en un centro? ¿Qué es lo que mide? Porque si no, se forman guetos. No me puedo extender, pero esta idea también se entiende. Es decir, tener un decreto de admisión que no te permita formar guetos. y esto, esto no funciona. Claro, la gente falsifica donde vive, es todo muy complicado. Y luego está que además está la famosa libertad de elección. Hoy habéis visto a la ministra a la que le ha caído. Pues eso. Es decir, que si tú quieres regular pero no puedes regular porque el decreto de admisión lo que da es prioridad a un derecho individual como la libertad de elección frente a un derecho social, la calidad de un centro que desde que pasa del 30% y está estudiado en la homogeneidad de la población con mucha dificultad, no hay quien lo gestione. Ah, bueno, pues que se junte el 90, que se junte, porque como lo han elegido, bendito sea Dios, los derechos individuales por encima de los colectivos. Eso, eso todas las claves. Y la última que ellos ponen y yo creo que es muy interesante es la idea de la segunda oportunidad. Los sistemas tienen que estar configurados de manera que ha salido, ha salido, bueno, pero puedes volver y te vamos a hacer volver. Estabas despistado, ha pasado cualquier cosa, puedes volver, puedes volver. Todas estas vías de segunda oportunidad. Eso es lo que nos dicen, seguro que hay más ideas, yo os traigo las que están como consensuadas entre las personas responsables de los sistemas educativos. Pero ¿y los centros educativos? ¿Podemos los centros educativos hacer algo en este campo? Obviamente es una pregunta artórica, por supuesto, podemos. ¿Qué podemos hacer? Pues simplificando una vez más muchísimo, yo creo que habría dos grandes metas. Una sería ayudar a que los alumnos, las alumnas tomen conciencia de la desigualdad. Se ha hablado aquí de la invisibilidad. Es decir, esa es una meta, hay que educar las mentes para que tengan una sensibilidad grande a las desigualdades. No solo a las desigualdades que están fuera, que desde luego, sino a las desigualdades que están dentro. Yo creo que la clave estaría en que a la mente humana no le resulta intuitivo, así como espontáneo, entender que no hay nada más injusto que dar lo mismo a quien tiene necesidades distintas. Esto no es intuitivo. Lo que es intuitivo es dar lo mismo a todos. Es que con eso no hacemos nada. Y lo contrario es muy poco intuitivo. Y si no, mirad la calificación, mirad las notas. El sistema de evaluación de los centros educativos es una de las mayores perversiones de la escolaridad. Entonces, tú le dices a una alumna, tu compañero se ha esforzado muchísimo, le voy a poner un 10, pero sabe la mitad que yo. ¿Qué hacemos con esto? Digo esto como exponente de la dificultad de que entendamos que es que para aceptar este discurso hay que aceptar que no hay nada más injusto que dar lo mismo a quien tiene necesidades distintas. Ese es el origen de la atención a la diversidad que está en el sistema educativo, las adaptaciones, toda esta idea. Esto se extrapola a centros. No hay nada más injusto que dar a todos los centros los mismos recursos. ¿Qué son? ¿20 unidades? Pues plantilla de tantos profesores. Da igual, da igual. Así repartimos. En el momento que empiezas a decir hombre no, a lo mejor había que dar más plantilla a un centro, pero es que eso, eso hace que la pública, va a haber dos públicas, va a haber tres públicas, ¿me explico? Ya está. Y esto se defiende desde discursos teóricamente muy progresistas, que vuelven a la idea de igualdad. La pública toda igual, toda igual. No sé, yo no lo entiendo. hacer entender eso a los estudiantes es formatearles la cabeza para entender que claro que tiene que haber cuotas, que claro que no se acepta, que no se acepta porque no es fácil entender que no hay nada más injusto que dar lo mismo a quien tiene necesidades distintas. Entonces, esta es la principal meta, esto es lo que tenemos que conseguir. Trabajar en nuestros centros esta manera de entender, porque esto sí que es intersectorial, esto sí que es cross, esto sí que es transversal, esto sí que se aplica a todas las desigualdades, cuando hay que aplicarlo a género, a clase social, me da igual, hay que darles más. Una escuela rural con cinco alumnos es carísima y qué vamos a hacer, no hacerlo, porque hay que dar lo mismo. Hay que entender que eso no es injusticia, sino más bien lo contrario. La otra meta es ayudarles a actuar en consecuencia y yo creo que esto pasa por esta idea que está por ahí que, bueno, no es nada novedosa, pero tampoco es demasiado compartida, que es esta idea de que no hay que formar al alumnado para la ciudadanía, para algo que ejercerá luego, sino que cualquier ser humano es ciudadano desde que nace y por tanto ejerce la ciudadanía, la ejerce, la ejerce en las actividades sociales en las que está y los niños y las niñas, los adolescentes, se pasan muchas horas en una actividad que es la escolar y por tanto tienen que ejercer ahí la ciudadanía, identificar ahí las desigualdades, pelear por esas desigualdades. Si esa fuera una idea que también aceptáramos y este doble objetivo, ¿qué cosas concretas en qué ámbitos de las escuelas creo yo que es prioritario intervenir? El primero, obviamente, es el currículum, pero creo que es el que menos falta comentar, puesto que supongo que todo el mundo estará de acuerdo en que si el currículum es aquella selección de las intenciones educativas que queremos que nuestros niños, niñas, adolescentes vayan desarrollando, ahí tienen que estar todos los temas de las desigualdades. Tiene que estar la sostenibilidad, tiene que estar el feminismo, tiene que estar la pobreza, cualquier cosa que sea una diversidad que se ha convertido en desigualdad. Y hay que entender que tampoco es intuitivo considerar que la diversidad, ¡ay, la diversidad, qué riqueza! ¡Qué riqueza la diversidad! Claro, tú vas a un centro escolar, dile esto a la gente. Pero hay que, y no es que seamos mala gente, es que hay que entender una cosa que yo siempre he contado a mis estudiantes, aquí hay al menos cuatro y que lo oirán por enésima vez, que es esta idea de las teorías implícitas que explicamos. Si yo os preguntara, ¿sois racistas? Bueno, después he contado y más en este foro, diría, ¡no! Vale, cuando decimos eso, no es que mintamos, lo único que queremos decir es, no encontramos ningún argumento racional para afirmar que nadie sea superior. No, vale, pero ahora tú vas por la noche, por un callejón oscuro y te cruzas con una persona de otra raza o distinta a ti y se te dilata más la pupila. ¿Entendéis esto? Ya, pero es que siendo eso lo que sale de la mente humana, porque fue lagarto y le sale eso, pues ahora vas y le dices, ¡no hombre, no! Pero usted viva la comuna gran riqueza. Entonces, estupendo. No sé si me explico. O sea, esto no es nada fácil. Entonces, hay que hacer un trabajo intensísimo para realmente llegar a instalar en el sentido de que sea tu segunda piel. O sea, como esos anuncios que había que una niña no entendía a su padre cuando le preguntaba si la niña era negra. ¿Entendéis? Eso, eso. De pronto a mí dice, ¿pero qué me estás preguntando? O sea, que yo no percibo, es que no entiendo lo que me estás preguntando. Anda que no hay camino en la mente humana para hacer eso. Entonces, eso es lo que hay que educar. Y para hacer eso, el currículum tiene que trabajarse. Creo que es una obviedad, pero bueno, si no, ya lo vemos luego, que esto no es una asignatura. Esto no es una asignatura. Esto o se trabaja. Porque estos son valores, esto es formateo, esto es continuo, es que cada cosa que pasa yo aprovecho a interpretártela, a llamarte la atención, es lo que te pido y lo que no te pido, es la cultura general del centro. Que además hay una asignatura. Bueno, no sé, si además tiene que haberla, pero lo que no puede ser es que la asignatura crea que por tenerla estamos haciendo esto. para nada. Yo puedo tener una asignatura y luego en clase yo marco desigualdades y me como con patatas la asignatura. O sea que no puede ser solo una asignatura. Por otra parte, recordemos lo de la evaluación. La evaluación es una lógica totalmente meritocrática. Aquí se ha dicho que ese es el problema. O sea, hay que estar colocado. No basta con que tú progreses. Tú puedes haber progresado y a tu familia y a ti mismo te va a llegar la idea de que has progresado pero sigues suspendiendo. A ver si es verdad que en algún centro se es capaz, algunos lo hacen, en algunas etapas, de decir, no, el criterio es dónde estabas antes. Y eso es lo que te voy a devolver. Si has avanzado o no. Me da igual qué pasa con el resto del mundo. No hay estándares. ¿Os dais cuenta de lo que sería esto? Si no quieres volverte contra la idea de que no hay nada más injusto, es que la evaluación acreditativa es una perversión contra lo que estamos diciendo. Es una perversión. Creo que además la participación, y esto lo entiende todo el mundo, no me lo extiendo, es esencial. Porque si la idea es que tú vas ejerciendo la ciudadanía y vas viendo, bueno, pero claro, no es igual, no todos tienen los mismos derechos con lo que los derechos sean en los centros escolares, tú tienes que ejercerla. no que te cuenten hay desigualdades en el mundo, que también, sino que tú las captes, las analices, las traigas al aula, las discutas y para eso hay que participar. Hay una idea muy importante y estoy acabando, que tiene que ver con lo que se llama así académicamente el connected learning, que es la idea de que tú tienes que estar en contacto con la sociedad, los voluntariados, los aprendizajes servicios. Los aprendizajes servicios son programas en los que alguien, claro, son actividades, no son asignaturas, son actividades que cumplen esto. Trabajas para actuar sobre el mundo para alguna, para ir contra alguna desigualdad. Te vas forjando en esa participación que decimos que luego es difícil de considerar que cómo no vas a estar tú actuando en algo que en tu barrio has captado como desigualdad. Es que mi escuela está ahí. La primera. Por tanto, eso hay que ponerlo en los centros educativos. Hay que tener mucho cuidado con las extraescolares. Las extraescolares en este momento en un sentido amplio. Todo lo que hacen los alumnos, los niños y las niñas cuando salen de las escuelas, algunas de las cosas las hacen físicamente en las escuelas, pero es al margen de las horas lectivas. Hay algunos estudios que ponen de manifiesto que en este momento la equidad se está jugando ahí. Es decir, que estamos como saturados de igualdad en la escuela, pero ahora está que además hago esto fuera, hago esto fuera, hago esto fuera, hago esto fuera. Y es ahí donde finalmente la preparación y el desarrollo que adquiero y ahí volvemos a tener una asociación directa con clase social. entonces hay que mirar todo este campo que es más invisible como un campo peligrosísimo que puede crear, contribuir a hacer eco de las otras desigualdades y no contribuir a compensarlas. Y finalmente, y esto lo dejo para el final porque es de un rango de análisis muy distinto, pero es una veria personal mío que me permito que algunos de esta sala ya conocen, yo creo que los centros escolares deberían tener que poner en su web, pero por norma, por ley, todos ellos un flujo de alumnado que fuera usted le entraron 300, ¿verdad? Vale, ¿cuántos repitieron? ¿Cuántos ya no están? ¿Cuántos fueron a PEMAR? ¿Cuántos están en FPV? ¿Cuántos? ¿Entendéis? Es que yo tengo una selectividad del 100%, qué interesante, ¿con cuántos? Con 40 de los 300, ah, pues estupendo, no sé si me explico, si exigiéramos a los centros que hicieran este calculito que además no es muy difícil porque ahora los programas de planificación escupen datos como el que escupe, pero no, 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 a ver, todos los añitos, guapo, ¿me vas a contar esto? Pues, en esa idea de que necesitamos indicadores, quizá tuviéramos unos indicadores que nos ayudaran a poder estar más atentos a las desigualdades en las escuelas. No sé, ¿me he pasado? No, perfecto. Ah, vale. Hemos ganado dos minutos de la media hora. Pues ya está. Bueno, gracias, Elena. Abrimos ahora el turno de palabras, tenemos 15, 20 minutos, dos minutos más o menos. Yo lamento porque va a ser pregunta sobre lo que has dicho y no tanto ofrecer un nuevo debate sobre nuevas ideas, pero me he perdido un poquito. No me extraña, ¿eh? Nada, no me extraña nada. En la parte que has dicho de considerar la diversidad como riqueza en su plenitud, o sea, ¿dónde ha quedado el ejemplo de ir por la calle por la noche y encontrarse con ese ejemplo racista? Pues no sé cómo aplicarlo o cómo tener esa noción de la diversidad porque entiendo que se ajusta a otro posicionamiento simplista de, bueno, pues todo igualdad, bueno, pues toda la diversidad es súper chula. Pero lo que no sé es la aplicación práctica de todo esto porque en la teoría se queda muy bonito, pero claro, yo ahora estoy por la noche estando ahí y ¿cómo me juzgo? ¿Este prejuicio me está ayudando? ¿Me es contraproducente? No, ese prejuicio te está dificultando. Claro. Entonces, la consecuencia es tenemos que entender que enseñar es, entre otras cosas, saber las ideas implícitas que tenemos los humanos. Ese partido verde del que se hablaba es como la mente más elemental humana. Pero yo lo digo en términos psicológicos. O sea, lo que dice no conecta mucho porque conecta con la parte más primaria. No sé si te ayudo a entender con esto. Entonces, si somos conscientes de que es que está ahí, tenemos que entender que es que no es fácil cambiarlo. Hay que hacer muchísimo esfuerzo para pensar sobre esto porque no es nada fácil pensar en otros términos. Pensar en otros términos es cultura. Esto es natura. Entonces, es que la diversidad desde la natura pueda ser percibida como algo que al ser humano le molestaba porque tú conoces un grupo social. Entonces, puedes predecir qué van a hacer los que son como tú. Pero si no lo conoces, de momento es amenazante. Esta es la teoría que explica esto. Entonces, hay una cosa muy adaptativa de que te guste más lo que es más parecido porque es más predecible. ¿Entiendes lo que te estoy planteando? Entonces, entender la envergadura del cambio que queremos hacer nos lleva a decir esto. Hay que trabajarlo con una enorme profundidad. no es un problema decirle a la gente ¡ay, la diversidad! ¡Qué riqueza! Sino de que la experimenten como riqueza. Por tanto, no puede ser que una familia diga porque está en estos mi hija aprende menos. Porque inmediatamente se activará esta parte más reactiva, más implícita, más simple de la mente. Hay que entender lo que queremos hacer con la gente. Y es que lo que queremos hacer es muy difícil. Es lo que la cultura ha ido haciendo, ha ido humanizando. Pero decía nuestra compañera tan brillante antes, ¿no? Cuando decía pero estamos en París ¿pero no os habíais muerto? No. Es que no se muere esa parte de la mente. No, no, pero lo digo completamente en serio. Es decir, yo puedo construir otra teoría, otra manera de verlo, pero esa convive con la otra y un día que estoy muy cansada y estoy muy puteada con perdón, me sale otra vez oye, mire, este no me va a volver a quitar a mí el trabajo. No, no sé si te ayudo a entender lo que me has preguntado. Y otra cosita y luego la otra era sobre como un estudiante de clase, como esta mañana. Sobre las extraescolares que has comentado, a mí me he perdido un poco en el punto sobre la implicación que tienen dentro del funcionamiento de la equidad. Pues mira, las extraescolares, simplificando mucho la respuesta, pero al menos tienen claramente dos efectos. Uno, lo que aprendes. Si lo que aprendes es más necesitado en el futuro y no se enseñan las escuelas, desigualdad. Pero tienen otro que es fundamental y es con quién te relacionas si haces épica. Y pica, no épica, y pica. ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién te relacionas? De ahí viene otra vez otra fuente de desigualdad. ¿Por qué se cogen ciertos? Las familias eligen las que pueden. Esto de la libertad de elección tiene guasa. Las que pueden, ¿por qué eligen centros? A veces no saben casi nada del centro, pero saben quién va a ese centro. Entonces, esa misma selección de socialización a veces pasa en estas escolares. Entonces, tenemos primero que entenderlo, siempre primero visibilizarlo, entenderlo, ver los mecanismos y luego actuar. Entonces, actuar puede que los propios centros tengamos margen, están los municipios para hacer ocio alternativo gratuito que no exija, que no diferencie las administraciones autonómicas o incluso del Estado. Pero primero hay que entender que esto está pasando. Por ejemplo, esto, no debería decirlo porque si se abre esta bronca, esta discusión de la jornada continua y la jornada partida. Esto es una barbaridad lo que está pasando. Y la gente lo discute desde ejes que no son los más relevantes. Los centros públicos que están peleando por la jornada continua, yo entiendo lo que dicen, no lo dicen con maldad, pero no se dan cuenta de esto. No se dan cuenta de que en determinadas zonas desaparecen los comedores. Ya los niños se van a casa, qué bien, qué bien no, porque algunos se quedan ya toda la tarde en casa, delante de una pantalla y otros, los padres quieren que tengan el jardín libre, claro, pero ya tengo yo organizada la tarde. Me lo llevo a una ludoteca, no sé qué, ¿se entiende esto? Una vez más como bucle de la misma causa. No deberíamos pedir jornada continua. Yo lo analizo así, si es tan buena, ¿por qué no la pide la privada? Hay que discutir las cosas desde planos. Yo puedo decir, no, desde el punto de vista psicológico, se organizan bien los requeridos, ya, 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 es que esto no es solo eso, es una red con otra red, compitiendo con otra red, desigualdades que se van aumentando, un poquito de responsabilidad que solo se la puedes pedir cuando ya ha podido entenderlo. Y el problema es que yo creo que mucha gente no tiene estas claves de interpretación de las cosas. Por eso decía que lo primero es formar las cabezas a la sensibilidad de identificar cualquier elemento desde esta mirada de la desigualdad. Cualquier decisión que tomes. Voy a pasar esto en un centro. Primero, hace usted igual que se hacía en el impacto ambiental, ¿no? Cualquier decisión que tome con impacto ambiental. Pues yo diría, cualquier decisión que tome con impacto de equidad. Hasta que no haya pensado bien lo que esto supone, no lo hace. Es un problema cultural. Es empezar a exigir... Es que esto es un poquito agobiante. Yo ya entiendo que cuando lo ves así todo junto te dé como un flus. Hola. Voy a abrir un melón que no sé si debería, pero respecto a hablar de desigualdad y como has hecho mención precisamente a que el reparto equitativo de los recursos en los centros educativos no es justo porque no hay nada más injusto que un reparto equitativo cuando las necesidades no son las mismas. No sé si se puede contemplar esto mismo desde el... Yo hablo como profesora de la escuela pública. La mayoría de los docentes que conozco que están en la escuela pública se quejan precisamente de ese trato que se le da igual al margen del rendimiento y hablo del rendimiento en cuanto a la entrega al trabajo o a un profesor que tiene a lo mejor en un aula tres alumnos con ACI, cinco inmigrantes o de privación sociocultural, llamémoslo como sea, frente a una escuela, barrio tal que todos son excelentes alumnos precisamente pues por esta elección encubierta, encubierta de centro porque se hace y existe con el cambio de direcciones, etcétera. Quiero decir que me estoy enrollando. No, no, no. Quiero decir a lo mejor también falta una parte en cuanto evaluativa, no lo sé y estoy tirando piedras contra mi tejado porque como digo soy de la pública, en la que una vez que se entre no se esté ahí per século o século sin tirar palo al agua como digo, porque al final cuando habló con muchísimos compañeros parece que siempre hay cinco en todos los centros educativos que son los que hacen todos y que son el motor y al final tienen este trato equitativo que es súper injusto, bueno, no equitativo, igualitario que es muy injusto. Esto por una parte no sé si en modo de reflexión os vale como aportación, por otra parte hacías ahora referencia a la jornada continua claro, yo sé que educación está transferida yo doy clase en un centro de Madrid donde es jornada perdón, en un centro de Galicia donde hay jornada continua después de la jornada continua los niños comen en el comedor y el propio centro tiene la obligación de hacer jornadas extraescolares estas actividades extraescolares porque uno de los papeles fundamentales de la escuela tiene que ser esta función compensatoria por eso no entiendo la dicotomía ¿Hay alguna pregunta más? No. Vale, es que efectivamente como tú dices está transferido pero si tú coges los datos del informe de la GINER de los Ríos de Madrid o sea la CEAPA de Madrid en Madrid no hay obligación y entonces los datos son que en determinadas zonas el primer año haces el comedor pero alguien empieza a dejar y los datos son que desaparece el comedor y no hay obligación si lo organiza el AMPA lo organiza ponte en un barrio en el que el nivel sociocultural es que siempre es igual de las familias montar las extraescolares contratar no es fácil hay AMPA en todos los sitios igual de potentes igual de eso es lo que pasa en lo que me dices entonces si tú lo obligas pues bien pero entonces hay que regular cuando la lógica es desregular desregular no antes se decía el Estado tiene un papel yo lo veo clarísimo o sea es que como no regules esto se te va completamente de las manos eso no quiere decir que sea rígido no, no es lo mismo regular no tiene por qué ser rígido pero hay que regular si no pasa que cada vez más la desregulación lleva a más desigualdades con respecto a lo primero que como decías no es tanto una pregunta quizá cuanto una opinión yo te doy la mía desde luego hay que evaluar y lo que hay que hacer es que justamente cuando se evalúa el profesorado primero a ser posible deberíamos evaluar equipos docentes pero eso es muy difícil porque luego lo que evaluar es del equipo repartirlo a cada uno hay mucha gente que con tal de que al otro que no ha hecho nada no le den algo bueno pues que no me lo den a mí esta cosa es a lo Mónica todo es mal yo ya entiendo que se vuelve a vivir la injusticia pero es muy difícil ir a equipos porque pero hay que meter indicadores en la evaluación que sea si estás en centros de especial dificultad si estás trabajando con tus compañeros si trabajas determinadas actividades te reúnes con las familias y hay que hacerlo porque si no hacemos eso como tú misma has argumentado esto no va a salir como no se lanza nadie hay alguna evidencia científica que conozcas de cómo se puede contrarrestar un nivel sociocultural de partida abajo porque se me ocurre un montón de cosas que podría hacer la administración pero puesto que no las hace ¿qué podemos hacer los centros que tenemos una concentración de alumnado que parte de esa desventaja? a ver lo que te voy a decir sé que no contesta del todo pero me parece que hay una idea muy interesante que es una que dice un sociólogo de la educación que los sociólogos son gente interesantísima a mí ya que no lo digo porque parece que quiero decir que y bueno no sigo que Lair un sociólogo francés que dice que la clave es el capital cultural porque todo lo anterior que yo he dicho acaba en una conclusión que es pobreza no es el lenguaje y la interacción y las expectativas sino pobreza porque la pobreza acarrea todo lo demás en el fondo eso dice un autor que se llama Okwu bueno pero Lair dice ojo no es cierto hay gente con un nivel sociocultural bajo pero que identifica tanto valor a la cultura sería esa idea de decir porque yo no lo tuve mis hijos lo van a tener yo creo que eso es lo que hay que trabajar es decir hacer que trabajar con las familias o sea cuando la gente admite que se diga que título no predice empleabilidad eso no hay que consentirlo título la formación predice empleabilidad otra cosa es que prediga una empleabilidad precaria pero es que no se puede dejar que la gente siga pensando eso no se puede dejar entonces hay que trabajar con las familias el valor de lo que aprenden para que sean las primeras en decir aquí seguimos y cuando hay abandono escolar no dejar solo a ver que no 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 hay que decir porque no viene pero vamos a pensarlo pero tal eso es lo que yo creo que puede cambiar la concepción esta idea de capital cultural que es lo que él dice y por tanto trabajar desde ahí eso te obliga vamos exige meter las familias mucho en la participación o sea que estén contigo que vean lo que pasa en las aulas como se ha hecho en algunos centros ¿no? que hacen desde un determinado enfoque de inclusión todas las familias que nos hasn't ivido desde un determinado punto lao lit Ex qualcosa Gracias.